Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores. Es un placer estar con ustedes a través de este editorial en tu canal preferido de YouTube, ML Alvear Cueto Sport TV. No había querido ahondar un poco en el tema, pero creo que es inevitable, y más cuando en esta sociedad, que es lo que se quiere buscar armonía, paz y tranquilidad, se ha convertido en un verdadero rifirrafe las ruedas de prensa entre periodistas, algunos, no tanto, y cuerpo técnico y jugadores. Ayer finalizado el partido de Copa Comebol, entre junior y universitario no fue la excepción, pero también al tiempo el tono casi que urlesco, especialmente del jugador Didier Moreno, hacia una colega sobre el tema. Voy a hablar sobre eso, antes déjame hacerte la invitación a que te suscribas, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Quiero que mires con mucha atención lo que fue el desarrollo de esta rueda de prensa, la forma casi cantinflesca de Didier Moreno, mientras el técnico respondía, algo que lo incomodó un poco, y posteriormente la reacción del jugador hacia nuestra compañera y amiga Caila Cárdenas. Ahora estén con mucha atención el tema. Por eso quiero saber su opinión sobre por qué el ingreso, ¿cuál fue el motivo del ingreso de la tierra? En la pregunta anterior, respondí y dije que había problemas a vos, y hubo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. ¿Y lo detalló? ¿Qué pasó con la tierra? ¿Cuál fue el motivo del ingreso de la tierra? Acabo de repetirlo, acabo de decirlo. ¿Los seis años? ¿Y el día de hoy es usted? Vamos a ver. Yo solamente me voy a referir breve al tema, señor Didier Moreno, con su expresión y la forma como en la rueda de prensa tomó esa actitud tan cantinflesca, da la impresión de que usted nos ve cara de payasos, o por lo menos a la colega, que usted al final increpa preguntándole si es hincha del Junior o no. Nosotros somos periodistas y no estamos en la obligación de ser hinchas de algún equipo en especial. Seguramente muchos sí lo somos y lo llevamos dentro del corazón, pero no creo que hasta ese punto debió haberse llegado. Ahora, que la pregunta de la colega fue mal formulada, eso queda ya en el pensamiento del entrenador y la forma como el entrenador responde es totalmente respetable. Pero ahí, señor Didier, a la que usted tenga que burlarse, es un tema que realmente a mí por lo menos me incomodó. Yo fui a buscarlo en la zona mixta, pero ya se había ido y es un tema que ahí tiene una nota pendiente y no es la primera vez que usted lo hace. No es la primera vez que usted lo hace. Podemos hablarlo sin ningún tipo de inconveniente como dos personas civilizadas, porque debe existir un buen respeto entre ustedes, los deportistas y nosotros los periodistas. Señores, por otro lado, con todo el respeto, ¿no? A las ruedas de prensa se debe ir a preguntar lo que la gente necesita saber. Tantas situaciones que transcurren en un juego de 95 o 96 minutos son para que podamos poner en contexto a las personas sobre nuestras inquietudes que al tiempo son las de ellas. Somos el vehículo, en este caso, entre Junior y su afición para que esté enterado de las cosas que pasan. No es posible que usted, en una rueda de prensa de Copa Libertadores, por ejemplo, previo a un partido, tenga que estar preguntando cosas que no tienen nada que ver con el tema. O, en un partido post a Copa Libertadores, criticar el funcionamiento táctico o la manera como el entrenador planteó y realizó los campos. En mi amplia trayectoria, algo sí tengo claro, desde el año 98, que a los técnicos de fútbol poco les gusta que le consulten sobre las cosas que hacen dentro de la cancha. Ellos solamente están para rendirle pleitesías, por decirlo así, a sus dueños, a sus jefes. ¿Pasa con nosotros los periodistas también? ¿O acaso nosotros tenemos que dar explicaciones de dónde sacamos la información o estamos obligados a revelar nuestras fuentes? Es parecido, guardando las proporciones. Hoy por hoy, hablamos de periodistas, entre comillas, que utilizan las redes sociales para desfogar una pasión. Y las redes sociales, en muchos de los casos, las plataformas digitales, están para darle un uso completamente diferente, en este caso informativo. O de opinión, una opinión respetuosa y valedera. No sea la opinión del tener que estar escupiendo veneno, golpeando la mesa y diciendo cantidad de barbaridades. Al pan pan y al vino vino, completamente cierto, así lo decía el campeón Edgar Perea. Pero hay que también saber respetar el espacio de los entrenadores que buscan, de una u otra forma, mantener un equilibrio en su trabajo. No veo con buenos ojos lo que está pasando hoy por hoy en Junior y en las ruedas de prensa, los rifirrafes con Arturo Reyes en especial, los jugadores y la prensa deportiva. Si usted va a una rueda de prensa, vaya preparado, porque Arturo los corcha y así se avisa. No estoy defendiendo al profesor Reyes. El profesor Reyes busca su propia defensa. Ya se ve mal al periodista. Usted pregunte por algo que no sepa. Yo lo he hecho sin ningún tipo de inconveniente. Y si no quiero pasar pena, yo anoto la pregunta. Ahora, otra cosa. Existen situaciones también que se vuelven algo incómodas, con cerdos periodistas que utilizan de mala forma también sus redes sociales para inventar cosas. Yo nunca critiqué especialmente cambios. Hablé de cambios del juego ante Botafogo y el juego ante Universitario. Son cosas que deben verse de la mejor forma. Y no buscar siempre el interés de querer, con prensa amarillista, captar más seguidores, más reproducciones, más visualizaciones. Las cosas como son. Hay que sabernos respetar nuestros espacios y, sobre todo, saber qué es lo que se pregunta y cómo se pregunta. No estamos para preguntarle al técnico o a los jugadores lo que ellos quieren, lo que ellos quieren. Claro que no. Pero, con respeto, tenemos que dirigirnos hacia él. Creo que no estaba de más hacer este pequeño editorial. Lo tenía allí pendiente. Pero, la verdad, hay cosas que, de los últimos acontecimientos, la verdad, son más negativas que positivas. Si a usted, como colega, le gusta esto, qué chévere. Y que la prensa joven tenga en nosotros la oportunidad de aprender de buena forma. Si a usted, periodista joven, no le gusta lo que yo esté diciendo y va a darme duro, como usted quiera, eso es problema suyo. Yo, la verdad, estoy, en ese sentido, por encima del bien y el mal. Solo quiero que aprendan a respetar. Porque, si usted respeta, téngalo por seguro que es lo mínimo que puede inspirar a su favor por parte de los actores principales del fútbol. Usted, que busca amarillismo, no alcanza a ser siquiera actor de reparto. Señoras y señores, una vez más la invitación a que se suscriban a este, tu canal preferido en YouTube, a que actives la campanilla de notificaciones, a que le des like a nuestros contenidos y a que los compartas. Nos cuidamos en una próxima oportunidad. Chao, chao. En ES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. ES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. ES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad.